En los siguientes minutos escucharás las mejores mezclas de Rubén Amisela Una novela tan difícil de contar Esa mujer viene sufriendo por ella y con ella soñando ¿Qué voy a hacer para conquistarla y tenerla a mi lado? Voy a pintar un corazón En vez de ponerme a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Te he prometido que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, poco, poco Así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, besame a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te superar Soy querido, poco, poco Así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, besame a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo conociste que era un amor Sí, el 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 amor Te juro que te amo, ahora estás llorando ¿Más por qué llorar si es que tú volverás? Y todo aquello no es pronto recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sombra el de tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sombra este momento me quedas tú Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo te puse a despertar tus pies Y tan solo con desecho me ha parado Pero ya de mí Si una vez dije que te amaba Hoy me reviento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo te puse a despertar tus pies Y tan solo con desecho me ha parado Pero ya de mí Si una vez dije que te amaba Hoy me reviento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Eeeh Eeeh ¡Oyeh! ¡Oyeh! Una novela en nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras a emprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sos única Yo solamente aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Yo la miro pasar Su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta se va Que hay un hombre que está Pertidamente enamorado De su boca Pertidamente enamorado De sus ojos Pero ella ni siquiera lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer No es el tanto gente que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer No es el tanto gente que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando Que voy a hacer Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer No se deja querer Ay, qué pena La quiero tener Abrazarla y tal vez Decirle sin rodeo Simplemente Que la quiero Que vive todo el tiempo Aquí en mi mente Y que me muero Y que olvidarla Yo pues simplemente No puedo Por ella No puedo Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo por ella Y con ella soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla y tenerla a mi lado Te le voy a presentar Y le voy a confesar Que le amo Que le amo Oh yeah Día con día En mi mente Siempre estás Siento un vacío Tan difícil De llenar No sé qué hacer No sé qué hacer Para olvidar No sé qué hacer Si tú estás Día con día Día con día Desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie con día Nadie con día Nadie me puede consolar Un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca Esperaré Todas las tardes Mi amor Todas las tardes 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 Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte, que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo, te extraño tanto cada minutito Pero me consuela, saber que eres toda para mi solito Estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida Serás, 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 para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te deje Si tu eres para mi, si tu eres para mi, el alma mía Hacerte en mi poquito, pararte un besito, de quien lo está deseando Déjame hacerte mía, despacio o despacito, todos vamos a amarnos Este amor no tiene límites, está lleno de pasión Como no te voy a amar, como no te deje Y solo es para ti, y solo es para ti, y todo el sol Estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida Serás, 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 para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te deje Si tu eres para mi, si tu eres para mi, el alma mía Hacerte en mi poquito, pararte un besito, de quien lo está deseando Déjame hacerte mía, despacio o despacito, todos vamos a amarnos Este amor no tiene límites, está lleno de pasión Como no te voy a amar, como no te deje Y solo es para ti, y solo es para ti, y todo el sol No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marcho, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele, perder tu amor Con tu adiós, te llevas mi corazón No sé si pueda, volver a amar Porque le di todo el amor Porque le di todo el amor, que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero, ay, como me duele Ay, como me duele Amor Amor, desde que partí a los estados unidos Prometí volver No importa la distancia Y aunque pasen mucho tiempo A tus brazos Volveré Amor, ay, como me duele 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 No dejo de pensar en ti No importa el tiempo Amor, ay, como me duele 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 Corre volar Y alciente Captain Todo el tiempo pasará Amor, aun, Julieta Hay, como me duele Amor, ay, como wele Montella fuize La outngela 당시 TPS Adiós, la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adiós, las cosas que me dices Como en tus ratos te dices Los adoro, vida mía Adiós, la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces te ríes Adiós, la seda de tus manos Con esos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Música Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Si la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen danos No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es mía Si ya no es para mí Esa mirada Flaco, ferozo, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aunque intento olvidar Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Música Y qué puedo hacer Si corres por un tanto De nada valió Esconder tu retrato Saber dónde estás Y no poderte amar Me interna la vida Me envenena el aire Y quiero salir Como un lobo a buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo Nadie puede amarte Flaco, ferozo, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aunque intento olvidar Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Flaco, ferozo, cansado y sin ilusiones Paso los días Haciendo estas tristes canciones Y aún transcurra mi vida Sin esperanzas De que vuelvas Otra vez Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que me estoy soportando Y si me escribí En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Y si no sé Y si no sé Sufriendo mi corazón Sufriendo por tu traición Porque tú Solo tú Diré sin mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que es parte ya de mí Yo no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir Sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Me expuso tanto Qué difícil es vivir En la penumbra de la habitación Donde tantas veces Y si no sé Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú Solo tú Diré sin mí Que difícil es vivir Sin ti Reconozco que es parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti El sol ha salido ya Te soñaba el amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me fingiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevo Y ahora sola quedo yo Con mi llanto Por confiada En tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está Acabando con mi corazón Me fingiste Me fingiste quererme tanto Por confiada en tu trampa Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Que está acabando con mi corazón En tu trampa maldita Tu amor es una trampa maldita Con 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 tu amor es una trampa maldita Que tu amor es una trampa maldita Otro Otro Es difícil olvidar Es difícil olvidar Es difícil olvidar Oh, entendré que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Lo he venido a molestar, doctor, aunque sé que encontré locura Y que solo me quedé encomendarme al señor de las alturas Y no piense por favor, doctor, que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé, y eso no puede alejarse No es pastilla de amnesia, por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer La estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo pueden ser fatal Atención tú, porque me doy cuenta Y al querer olvidarla, la recuerdo más ¡Ey! Puerta de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerda que el día cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siendo las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer El lluvia que cae y golpearé en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te deje partir Y en cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a de lado, yo siempre te esperaré Vuelve a de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a de lado, yo siempre te esperaré Vuelve a de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae La lluvia que cae La lluvia que cae